¿Dónde estamos? Estamos en la casita del maestro. Esto es una casita que nos suplió el alcalde. Para los maestros que no tenemos la solvencia económica para poder venir a Culebra a trabajar. Así que no sería esta casita la cual nosotros hemos estado preparando para poder venir y dar el servicio del magisterio a los estudiantes. ¿Ustedes han trabajado el proceso de remodelación de la casa? Sí, hemos estado trabajando en arreglar o hacerlo habitable. ¿Pueden enseñar más o menos lo que es el espacio? Vale, vale. Adelante José. Pues aquí tenemos el área de cocina y sala que hemos estado habilitando. Todavía tenemos un fregadero que encontramos en el patio. Estaba oxidado y sucio y lo hemos acondicionado. Y después estamos comprando las piecitas para ponerlo y habilitarlo para que sea funcional. Sí, porque básicamente la estructura ha tenido diferentes funciones y dentro de las funciones que ha tenido, que yo me he enterado, pues tuvieron que básicamente arrancar todo y dejar las paredes sin nada. Por eso, si te fijas, no tiene infraestructura de cocina, que sería esto una cocina de una casa, porque ella como tal la estructura física en su origen fue una casa. Pero como ha tenido diferentes usos, pues han transformado y en ese proceso estamos. Por eso ahora mismo, si quisiéramos tirar un desagüe ahí, pues si no hacemos un boquete no podemos pasar el tubo. Porque ha sido transformada y así cuando te enseñemos las diferentes partes de la casa lo notarás, como por ejemplo el baño. El baño si te fijas, esto es cuestión de, fue creatividad, porque como te estoy comentando, ha tenido diferentes usos la casa. Y dentro de los usos que ha tenido, pues la ducha fue eliminada. Confianza, puedes venir a mi cuarto. Este es mi cuarto, esto era una cama de kinder, la transformé en ropero. Esas han sido donaciones de la gente de la isla. Unas paletas del supermercado de allí mismo, pues la convertí en cama. Y esto que estás viendo, y mi nena. La bicicleta. Sí, mi nena. En mi caso, puedes pasar por aquí. Esto es una puerta que encontramos por ahí. Le pusimos esta puerta, estos son unos carteles y unos cartones que conseguimos para sellar un poco, porque tuvimos que hacernos de unos aires personales para poder subsistir, porque la calor aquí es infernal. Observa la camisa de mi compañero. Mira, mira como ya yo estoy. Esto es un cartelón que encontramos por ahí, donde pusimos esta puerta que encontramos y la pusimos aquí para sellar este lado. Poniéndole una cortina del otro lado de donde estaba la cocina para que no se vea, verdad, tan feo. Y, pues, esto son cosas que hemos conseguido. A pesar de que yo compré este gavetero de plástico, que ese es mi gavetero. Mi mesa de trabajo portátil. Un abanico que traje de mi casa. Y esto es un sofá cama que yo lo que hago es que lo estiro, le pongo el colchón este y lo visto con la sábana de cama. El aire acondicionado que compré. Y pusimos los cartelones esos para tapar, para poder activar el aire acondicionado. Y como ves por aquí, como no tiene la infraestructura. Esa es la cablería que tuvimos que tirar provisional hasta un receptáculo. Donde había un receptáculo que lo utilizamos para darle corriente ahí, porque la casa no provee la suficiente infraestructura eléctrica como para poner aires individuales. Así que, como yo conozco de eso, yo estudié ingeniería eléctrica. Y conozco de eso, pues hice la improvisación. No es lo mejor, no es seguro, pero como somos dos adultos los que estamos aquí, pues sobrevivimos así en lo que vamos arreglando las cosas poco a poco y que esto sea algo habitable. Lo que pasa es que también para colmo de males, como somos transitorios, estamos sin cobrar. Una vez empecemos todo ese rollo de nómina se estabilice y empecemos a cobrar, pues, por ejemplo, esta cablería iría con, ven, podemos salir, iría por aquí. O sea que no han cobrado este año. Esto lo han estado haciendo con lo que encontramos. No, mira, esto es un inodoro, lavamado y pedestal que yo traje de mi casa nuevo, que lo tenía para instalar en mi casa, me lo traje aquí para arreglar el baño de aquí, porque el baño de aquí, pues, no está en condiciones. Y entonces hemos estado trayendo, si te fijas, herramientas y cosas para seguir arreglando la casita, para lo menos para sobrevivir. Y donaciones, ya tenemos el sellador, porque mira, ese abanico de techo que estás viendo así, y ese balde que estás viendo así, es porque parece las cataratas del Niagra. De hecho, si te fijas en la bombilla, la vas a ver con agua. Parecen las cataratas del Niagra cuando llueve. Entonces, pues, a lo que se llama el techo, porque tenemos que estar, tienen que entender que ser maestro es bien difícil. Ser maestro no es yo meterme en un salón a las ocho, salgo a las tres y ya. No, conlleva corregir exámenes después, planificaciones, conlleva meterle un par de horas más todavía que sales después de las tres. Pues, lo que quiero decir es que el tiempo hay que hacer maravillas para ser maestro y ser carpintero a lo que en esa estamos jugando.